¡Unas monedas! ¡Unas monedas, señor! ¡Ay, amigo! Hablando de la perfecta noche, espagueti y albóndigas para cenar, y ahora, mi programa favorito en la televisión en la caja estúpida. ¿Acaso la vida se pone mejor que esto? ¿Eh? ¡Santa Jana! ¡Yo y mi gran y estúpida boca! ¡Sheriff Dribble! ¿Qué de nuevo, viejo? ¿Qué acaso esos chiquillos incómodos míos han estado arrojando rocas a tu patrulla? ¿De nuevo? Hablando de las pequeñas travesuras que hacíamos en los vecindarios antes, ¿no hace tantos ayeres de eso, mis queridos lectores? Lo siento, Moe, pero es mucho más serio que solamente aventar rocas a un auto. Estos chicos son del FBI y son parte de la operación de antipetrofilia. ¡Ay, no puede ser! Pero, ¿por qué deberían de ponernos una visita a nosotros, Sheriff? ¿Eh? Moe y yo ni siquiera estamos seguros de qué es esa palabra, qué es lo que siquiera significa. Pues los federales encontraron la información de la tarjeta de crédito de Moe en las computadoras y algunos sitios PET que solamente han estado cayendo gracias a la investigación de estos chicos en Florida. Vamos a tener que ponerlo bajo arresto y también incautar la computadora para que pueda ser revisada, de vuelta en la estación, y así pueda ser examinada junto con el disco duro y encontrar algunas pistas. Oh, cielos. ¿Cómo en el nombre de la gran calamidad, Moe, el cuervo va a poder salirse de esto, queridos lectores? Solamente dime que esto es un horrible malentendido, Moe. Puedes asegurar que eso es lo que es. Alguna maldita rata debió de haber robado mi tarjeta de crédito junto con el número para, no sé, tal vez, inscribirme en ese tipo de cosas. Bueno, quitarme el dinero, ya sabes, los Washingtons. Bien, ya tenemos la computadora, jefe. Y también hemos encontrado unos videos no tan sanos, escondidos allá arriba también. ¿Y qué clase de videos no sanos son esos, chicos? Y déjame ver qué es lo que Moe ha estado disfrutando estos últimos días. Santa Zona. Ah, Sheriff, ¿me creerías y le digo que solamente he estado, pues, guardándole eso a un chico pervertido que ha estado rondando la casa de vez en cuando? En serio, se lo juro, pensé que solamente eran videos entusiascas de divertidas vacaciones familiares. Creo que lo mejor es que te encuentres a ti mismo un muy buen abogado, cabeza de mierda. Ay, por favor, Sheriff, deme un respiro. Solamente he tenido un poco de problemas en recordar cuál es la edad consensuada en estos días. ¿Qué está sucediendo? Silencio. Silencio en la corte. Moe el Cuervo. Fuiste originalmente acusado con la posesión de por... Pero estoy sosteniendo en mis manos incluso mucha más evidencia bizarra en contra tuya. Vaya, ¿acaso esta semana se ha oído vuelto de mal en peor, queridos lectores? Así que dime, ¿es cierto que durante el... desde el agosto del año anterior has estado invitando a tus vecinos de 6 años a disfrutar pequeñas duchas contigo mientras tu mujer va a hacer las compras para los ingredientes de ricos panqueques? Pues sí, es cierto, pero solamente es para poder conservar el agua. Ya sabe, asuntos legales menores. ¿Qué es lo que le puedo decir? Soy un demasiado enfativo amante de la tierra. Bien, respóndame lo siguiente. ¿Es cierto que el pasado octubre hizo que uno de sus hijos, o bueno, mejor dicho, uno de sus amigos de los hijos, se vistiera en estas pantaletas, en estos calcetines largos y en estos tacones altos? Solamente quería estar seguro que... le pudieran quedar de una manera decente a mi esposa, es todo. Probarlos antes de que, ya sabe, se los pudiera dar. ¿En serio? Bueno, espero que tenga una muy buena excusa también para haber penetrado a uno de ellos en el... Con su... En esa misma tarde, señor Cuervo. Ah, pero por supuesto que sí, amigo. Ese chico me preguntó qué es lo que era un marica. Y, solamente le demostré con actos y señas que es lo que un marica le podría hacer si es que alguna vez se dejara engatusar por uno de ellos. Por favor, ¿estoy siendo acusado aquí o solamente estoy actuando como un ciudadano que se preocupa por su comunidad? Damas y caballeros, les he presentado pruebas de que este hombre es... Una amenaza para los menores donde sea. Solamente les pido... Que no muestren piedad alguna cuando hagan su decisión final. No tenemos que hacer ningún veredicto previo. Lo encontramos culpable incluso de haber nacido. Solamente... Bueno, estamos algo decepcionados que el gobierno todavía no haya dado la... Autorización para la pena de muerte de este estado, ¿sabe? Moe, el Cuervo. Ha sido encontrado culpable. Y también, acusado en tres estados diferentes de violas... Y incidentes con menores. ¿Tienes algo que decir antes de que se pase a tu sentencia? Sí, sí es que puedo preguntar. ¿Hay alguna posibilidad de que me pongan del lado de la prisión que está... Ya sabe, con vista a la escuela primaria, su señoría? ¡Veinte años! Ese va a ser tu castigo, pequeña ave. Y espero, por la vida de mi madre, que tu recto esté más grande que el tamaño de una Oreo cuando salgas de ahí. En serio, espero que te arda hasta el fondo. ¿Qué está sucediendo? Ay, niños. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Su padre está en la cárcel por estar buscando esas fotos tan comprometedoras. Y llame aquí cuidando a tres niños solamente por mi cuenta. Ma, por favor, no digas eso. Al menos, no puede irnos peor, ¿o sí? Ey, oiga, ¿por qué la cara alargada? Querida señorita Betty. Tiene correo, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que al menos alguien allá afuera se interesa por usted. Bueno, la verdad es que tal vez solamente sean más amenazas de muertes de los vecinos y cuentas que debo de pagar y que no he podido saber cómo solventar todavía, Frosty Pete. Si no fuera por los niños, yo me hubiera cortado las ven... La gente parece todavía un poco molesta acerca de que Moe haya tocado a un par de, bueno, esas preciosuras que aún no son legalmente alcanzables, ¿me entiende? En serio que tienes razón, Frosty Pete. Aunque no entiendo todavía por qué. Santa Hannah. ¿Qué es lo que pasa, cariño? Es una carta del banco diciendo que van a incautar nuestro vehículo. Y se lo van a llevar sin tener siquiera que preguntar cuándo y dónde. Bueno, creo que el cuándo y dónde ya está pasando. Ay no, ¿cómo voy a llevar a los niños a la escuela sin un auto? Estamos muy lejos de ella. Estamos muy lejos siquiera de cualquier lugar. Tengo un dólar con 75 centavos que podría, bueno, disponer para una vieja amiga hasta que le llegue el pago de la próxima cuenta. Ese es el problema, Frosty Pete. Ya no voy a tener ningún pago, al menos no desde que los niños nacieron y no tenemos seguro, pero tal vez es momento de que me paren mis dos pies. Demonios, creo que siquiera es tiempo de que la pequeña y linda esposa de Moe, el cuervo, tenga que ir afuera y encuentre un trabajo para ella misma. Lo siento, señorita Betsy, pero me temo de que no hay ninguna vacante para usted. No tiene las referencias adecuadas, ni siquiera la capacitación primaria correspondiente. De verdad, soy una dulce, dulce chica que solamente le gusta reír todo el tiempo. Mírelo, mire usted mi sonrisa por el amor de Dios. ¿Qué otra calificación puede un empresario de su calibre querer de sus empleadas? Pues, experiencia en finanzas corporativas también podría ser algo que pueda ayudarle en el trabajo, al menos en este trabajo. ¿Tiene acaso usted algún tipo de entrenamiento formal o algún tipo de, no sé, doctorado correspondiente en el área? Bueno, no que yo pueda recordar. ¿Qué me dice de habilidades con la computadora? Al menos, ¿puede usted hacer la limpieza? ¿Puede o entiende usted qué se tiene que hacer para llenar una solicitud o una forma FDA? Bueno, creo que ahora entiendo a lo que quiere llegar, señor Topo. Y, después de todo, creo que este no es el trabajo para mí, ¿o sí? De cualquier manera, no puede quitarle a una chica haberla intentado. Además, hay páginas y páginas de trabajos en el periódico, ¿no es así? Tal vez pueda encontrar alguno sin que acabe el día todavía. De todas maneras, muchas gracias, señor Topo. Por el bien de sus hijos, espero que todo le vaya mejor. Hasta luego y buena suerte. ¿Qué? ¿Acaso llama a robarle semillas a los granjeros de sus vecinos experiencia de trabajo? Salgo con su estúpido trasero de mi lugar. Y, por favor, jamás vuelva a tratar de venir a una de mis empresas. Pues, lo cito bastante, señora, pero... ¿En verdad usted es un imbécil? ¿Lárguese de aquí? No, creo que no. Sí, definitivamente no. Oye, ¿es eso? Será mejor que alcances el último tren que va directo a Tontolandia, porque no quiero verte de nuevo durante toda mi maldita vida. Cielos, la competitividad en los trabajos de hoy en día es mucho más difícil de lo que recuerdo, lectores. Pero no importa, siempre debe de haber una solución, inclusive para los problemas más difíciles que la vida te presente, ¿no? Sí, bueno, espero que tengas esas palabras en mente cuando estés durmiendo en la calle junto con tus pequeños bastardos, perra. ¡Santo Macaroni! No nos puede embaucar la casa, por favor. Esto es demasiado, señor. Los niños y yo no tendremos a dónde ir. No tenemos a dónde quedarnos. Esto es a lo que los caseros nos dedicamos cuando le deben ya dos meses de renta. Pero podemos estar al pendiente, señor. Podemos pagárselos. Solamente necesitamos más tiempo. Ah, sigue soñando con eso, bebé. ¿De dónde vas a encontrar dinero si es que no tienes ni siquiera un trabajo estable? ¿Y tu marido está en la clica solamente por, ya sabes, haber sido... ...travieso con esos niños? Tal vez podríamos venderle alguna de las cosas que tenemos ya aquí afuera para, ya sabes, aminorar la cuenta. ¿No le interesaría tener un nuevo y fabuloso televisor a color? Para, ya sabes, sus pequeños programas de televisión que puede ver durante la noche. Pues la verdad es que no sé por qué me conformaría con una televisión barata cuando tienes todo el sonido estéreo y todo el teatro en casa dentro de esa residencia que todavía es mía. De acuerdo, ¿qué es lo que quiere? ¿El tocador de discos? ¿Qué estás loca? Nadie quiere tener esa mierda tan... obsoleta estos días. Ya ni siquiera venden esas porquerías en las tiendas. Admítelo, cariño. Nada de lo que hagas va a hacer que esto salga a flote. Todo lo que tienes, de hecho, ya debe de estar en la casa de empeño. Pero tiene que haber algo de valor, Jungle Gym. Por favor, no nos puede tirar simplemente a la calle. Se lo pido por los niños, haré lo que sea. Bueno, supongo que podrías darme un... ...ah, una pequeña manoseada. Mis manos ya están un poco gastadas y la verdad es que me gustaría tener un poco más de compañía en ese aspecto. ¿Tal vez una pequeña jalada? ¿Qué es a lo que se refiere con una pequeña jalada? Ay, Jesús, por Dios. Ahora entiendo por qué el cuervo Joe simplemente se la pasaba viendo porquerías en internet. Una jalada... ...quiere decir que... ...bueno, agarres a mi John Thomas en tus manos y lo sacudas. Le das una pequeña y buena... ...sacudida hasta que, ya sabes, se sienta confortable y... ...la pequeña... ...em... ...semilla de vida salga, si es que sabes a lo que me refiero. Pero, ¿puedo suponer que esta... ...jalada... ...podría valer la pena el intento? ¿Qué es lo que tengo que hacer de nuevo? ¿Tomar tu pipi en mi mano y... ...girarlo como si fuera una manecilla de reloj? ¿Algo por el estilo? ¿A ver qué sale? Pues sí, creo que tienes la idea fundamental en la cabeza. Y no, no lo ahorques demasiado, solamente hazlo de arriba hacia abajo, caridad. ¿Ya estás listo para checar a la línea de meta, Jungle Gym? Oh... Oh, sí, bebé. Solamente... ...un poco más y... ¡Ay, caramba! ¡Ay, en serio que te luciste en ese último estirón! En verdad, pienso que tienes la muñeca un poco más aceitada que un tocador de violín. Pues no puedo decir que estoy muy contenta con el resultado final y con todo el lío que... ...ya sabe, escupiste, pero... ...si esto me va a salvar de poder pagarte y... ...condonarme un par de meses de renta atrasada. Cariño, si haces esto una vez por semana, voy a poder condonarte lo que quieras. Si haces esto dos veces por semana, puede que incluso te ganes un pequeño dinero que vaya... ...para tus pequeños hijos de ahí. Oye, mamá, ¿ya conseguiste un empleo formal? Pues sí, creo que sí. La verdad es que... ...pueden ser buenas noticias, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Ay, no tienes ni idea, Mou. Fue el momento más humillante de mi vida. No puedes creer las cosas que he tenido que estar pasando por... ...ya sabes, pagar las cuentas del hogar. Sí, bueno... ...las cosas están bastante duras también aquí, cariño. ¿Puedes creer que me hacen vestir como una perra cualquiera? Y ya sabes, tener el rol de enfermera y ir a visitar a mis compañeros de Zelda, al menos una vez cada noche. Soy alguien demasiado bajito de estatura y solamente peso 19 libras. Eh, demonios, no tengo ninguna otra opción que seguir aquí. Además de... ...eh, como le dicen, caminar con la cola entre las patas. Pero las cosas no deberían de haber sido así, Mou. Lo peor que podía pasar en aquellos días, bueno, en los que éramos más felices, era que te llenaran la cara de mecos. Y eso al menos era, ya sabes, un gracioso malentendido. Ay, no lo sé, cariño. Al mismo tiempo, creo, supongo que empezaron esos emails de ese extraño Troy Hicks. Supongo. Ni siquiera había escuchado antes de por... ...al deal. Lo conocí en este chat random y de repente estaba, ya sabes, intercambiando cosas de GP... ...JPG, creo que se le llama, un poco hardcore. Hasta que, bueno, me pasaba horas en la mañana buscándolas y se convirtió en un problema, ¿sabes? Intercambiar cosas un poco ilegales era una cosa. Pero ese maldito enfermo ya quería que empezara a participar en sus pequeños documentales reales y es cuando, la verdad, marqué mi línea. Él dijo que había encontrado a alguien cerca de mí que tendría, bueno, muy poca relevancia, pero le interesaría bastante ayudarnos en el plan. Hasta donde sé, bien pude haber sido yo. Pero te lo juro, ese fue el último mensaje que siquiera le envié. ¿Cómo es que pudiste ser tan vil? ¿Que no puedes ver los horrores en los que estás poniendo esas familias y esos pequeños también? ¿Mou? Será mejor que te apures, estoy buscando un pequeño pedazo de ese culo de cuervo para mi amigo por aquí. Solamente haz lo que sea para sobrevivir, ¿quieres? Hola, Jungu Jim. ¿Te gusta este pequeño conjunto que, bueno, me compré para ti? Está bastante caliente, ¿no? Sí, sí, lo que sea, cariño. Hace seis semanas que ese conjunto me ha venido dando pocas elecciones, de todos modos. ¿Qué quieres decir? ¿Ya no me encuentras atractiva? ¿Que acaso mi carrera y todo el trato que hemos estado teniendo, se encuentran en peligro? No, no precisamente. Al final, un pequeño pedazo de carne de cuervo como tú siempre es algo picante para mi, pero se vuelve un poco aburrido después de un rato. Solamente tenemos un poco más de variedad y creo que podría salir bien. ¿Pero de qué estás hablando? Ya tenemos oral, anal... Y sé que cualquier otra posición en la que pudiste haberme pedido antes, ¿no es así? Ay, por favor, queridas. Sigue habiendo un montón de cosas. Creo que podemos intentar algo un poco más hardcore. Ya sabes, vivir al límite con algo de esto. Ah, sí, claro, Jungu Jim. Cualquier cosa que tú quieras. Demonios, ¿no crees que esto es un poco antinatural? ¿Cómo me dijiste que se llama esto de nuevo? Se llama un... Estrampón, querida. Ahora, no te detengas. Y dámelo bien duro. Haz que... La cabeza me llegue hasta las entrañas y... Ay, caramba. Así que en serio esto te gusta? Me... A decir verdad... Estoy empezando que estás perdiendo el toque, querida. Santa Hanna. ¿Este sacas una especie de broma? No, no es ninguna broma, Betty. La verdad es que... Ya me aburrí de ti con todo esto que hemos estado tratando de... Ya sabes, avivar la llama y demás. Creo que voy a tener que seguir cobrándote la renta la siguiente semana. Pero si sabes que este es el último método que tengo para poder pagarte, Jungle Jim. Por favor, haré lo que sea. Te lo juro. Solamente dime lo que tengo que hacer y te prometo que lo voy a hacer, querida. ¿En serio lo que sea? Cualquier cosa, Jungle Jim. Solamente di las palabras. Bueno, pienso que tal vez sería un poco excitante que nos mirara un grupo. ¿Qué dices a eso, querida Betty? ¿Grupo? Claro, no hay problema. Dos, eh... Dos tipos y yo, o tal vez dos damiselas y tú, o tal vez... Bueno, di lo que sea necesario. Voy a hacer que pase. De hecho, estaba pensando en, ya sabes, algo más cercano a nosotros. O específicamente a ti. Esos retoños tuyos que están por allí parecen bastante... Oye, oye, tranquilízate. Solamente estoy tratando de poner ideas sobre la mesa. No es algo serio en lo que, en verdad, podamos, ya sabes, acudir en este pequeño episodio, ¿sí? Ya sé que es un poco mucho de pedir, pero... Podría pagarte como dos mil dólares si los privilegios de aquí son una... Eso ni hablar. Maldito chupapitos. Muere, estúpido pedazo de mierda. ¿Acaso va llenando tú el... Número de placa que me atropelló de... No vas a tocar a mis hijos, pervertido. Niños, ¿bien? Creo que ya están grandes para saber esto. Lección de la vida número uno. Van a hacer lo que sea para sobrevivir, ¿entienden? Ahora, pásenme esa para que está por allá. Vamos a deshacernos de este pequeño viejo amigo. Oye, Betty. ¿Cómo te va yendo en ese pequeño trabajo? Espero que se haya arreglado tus problemas de antes. Ah, no. No es nada que no se pueda arreglar, Frosty Pete. Solamente digamos que la renta ya no es un problema del cual debamos de preocuparnos demasiado. ¿Verdad, queridos lectores? No será de Jong-un Jim del que estás hablando, sí. Porque su esposa solamente me dijo hace un momento que nunca llegó a casa anoche y... La verdad es que está bastante preocupado por él. Bueno, ¿y por qué crees que su desaparición tendría que ver algo conmigo, querido amigo? Ay, por favor. No jodas conmigo, querida. El mundo y su hermano sabía que te lo estabas conmigo, al menos dos veces por semana, para hacer algo de dinero y pagar tus cuentas. Es por eso que hay un pequeño gran montón de... tierra movida en tu jardín, ¿no es así? Ese loco bastardo. Así que anoche fue su última donación hacia tu pequeña beneficiencia. Bueno, creo que ahora tienes la situación bajo control, ¿no? Por favor, por favor, Prostipit. No, no me... no me adelates a la policía. Oye, tranquila, tranquila, pequeña. No hay necesidad de que mencionemos siquiera la prisión, Betty. No cuando hay ciertas cosas que podrías pasar de tu trato con Jong-un Jim hacia otra persona. Santa, Hana. Ah, sí, sí. Has de creer a un pingüino que todavía el pueblo sur es un lugar habitable. Llévame adentro y... Espera un minuto. Quiero ver cómo se ve mi cara cuando me descargue en tu boca. Ah, sí. Perfecto. Ahora, sigue con tu trabajo, querida Betty. ¿Qué está sucediendo?